¿Qué papel ha jugado Sofía de Grecia en todo el escándalo de Jaime del Burgo y Letizia? A la reina emérita siempre se nos la ha presentado como una figura ejemplar en todos los sentidos. Como reina jamás se le ha puesto un pero, como mujer siempre se nos la ha presentado como abnegada y sufridora y como madre y abuela muy protectora de los suyos. Cuando muchas voces siguen apuntando a la mano negra de Zarzuela, que sería el rey Juan Carlos I en todo este asunto del libro de Jaime Peña Fiel y las declaraciones de Jaime del Burgo, pocos han advertido el papel de Sofía en todo esto. Ahora hay medios que se están publicando informaciones y dando otra cara de la reina Sofía. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de cierto? Bueno, pues vamos a analizarlo a ver qué conclusiones sacamos. ¡Empezamos! Sofía Margarita Victoria Federica. Ese es un hombre real, el que se le puso cuando nació en 1938 en Atenas. Con apenas 24 años y tras una infancia bastante movida, contrajo un matrimonio con Juan Carlos I. A la reina Sofía siempre la hemos conocido, desempeñando un papel activo en obras benéficas y en la promoción de la cultura y la educación. Su compromiso con diversas causas humanitarias y su apoyo a las artes la han convertido en una figura respetada tanto a nivel nacional, con un índice alto de aprobación por parte de la opinión pública en España, como de manera internacional. Es una mujer culta, es una mujer que se sabe desenvolver y que sobre todo ha ejercido el papel de reina que le correspondía sin que jamás se le hubiese hecho ninguna crítica. Como digo, ahora aparecen voces en distintos medios que dan otra cara de la reina Sofía. Y es que, lejos de parecer, la abuelita entrañable sería clave dentro de la familia real, dentro del futuro de la monarquía y también dentro del futuro del país y del mundo. Hay un dato que no se hizo público hasta hace pocos años atrás y es la participación de la reina Sofía en uno de los eventos más misteriosos en el mundo. Me estoy refiriendo al Club Bilderberg. La reina Sofía ha sido la única miembro de la familia real que ha participado en este foro anual que reúne a figuras prominentes de la política, la industria, la academia y los medios de comunicación para discutir temas globales. Su participación ha generado interés y especulación sobre su papel y sobre todo las discusiones en las que ha estado involucrada en este contexto. Los detalles del Club Bilderberg suelen ser secretos, con lo cual no sabemos mucho las contribuciones que haya podido hacer Sofía o el impacto exacto de su participación. Existe una naturaleza privada y confidencial dentro de esta organización que, como digo, ha desatado todas las teorías de la conspiración. En 2015 supimos que comunicó su decisión a Juan Luis Cebrián, una de las personas más importantes en los medios de comunicación de España, al estar asociado con el grupo Prisa. Él actuaba de delegado del Club Bilderberg en España y finalmente Sofía de Grecia decidió dejar de asistir. A ella estas reuniones, por lo que ha trascendido, le parecían fascinantes. Se reunía gente de todo el mundo. Pocos españoles fueron los elegidos en este sentido. Y según declaraciones que le hizo a Pilar Urbano, dijo que ella en estas reuniones se movía como pez en el agua. Eran apasionantes. Vas conociendo gente muy diversa, bien informada, bien relacionada. Cada una con un bagaje formidable en su terreno, en su área o en su país. Se juntan personas de muchos mundos. Política, finanzas, energía, defensa, comunicaciones, investigación científica. Se aprende tanto, pero no es secreto porque estemos conspirando. Nada de conjuras. Allí en estas conferencias, Doña Sofía aprovechaba para compartir secretos con líderes de todo el mundo. Por ejemplo, con Christine Lagarde, que era la directora del FMI. O Tom Enders, que era el director general de Airbus. Cuando Leticia anuncia su primer embarazo de la infanta Leonor, curiosamente la reina Sofía se encontraba en el club Bilderberg. Sí es verdad que ha tenido ausencias, pero su presencia en todo esto es cuanto menos algo relevante y que llama la atención al ser la única miembro de la familia real que ha asistido a estas interesantes y secretas reuniones. En su momento se especuló con que la sustituta de la reina Sofía en el club Bilderberg iba a ser Leticia Ortiz. Al final, a día de hoy, ella lo dejó en 2016, 7-8 años después, ni Felipe ni Leticia han participado en estas reuniones. Mientras todo el mundo apunta a los nexos de Juan Carlos I con el CNI y con todo este asunto de Jaime del Burgo, bueno, pues pocos han puesto sus miras dentro de la capacidad o el poder que ostentaría la reina Sofía y que, como todo en su vida, ha llevado de manera bastante discreta. Explicado este background de Sofía de Grecia, es interesante decir que para nadie es un secreto que la relación de la reina Leticia con sus suegros siempre ha sido tensa y llena de desconfianza. Desde el inicio, ni Juan Carlos I ni Sofía de Grecia vieron con buenos ojos a la consorte. Era una persona divorciada que sí tenía una buena trayectoria profesional, pero por la que planeaban sombras de su pasado que mantenían inquietos a los reyes eméritos. En cualquier caso, Felipe impuso su opinión y terminó casándose con Leticia a pesar de la negativa de sus padres. A partir de ahí, diferentes escándalos como abortos, relaciones pasadas, han golpeado un poco esta imagen de Leticia para disgusto de sus padres. Juan Carlos I reside en Abu Dhabi. Hay multitud de publicaciones que hablan de ciertos nexos con el CNI, por los cuales, bueno, digamos que Juan Carlos I movía los hilos. Sin embargo, en este asunto de Jaime del Burgo, como digo, hay medios que apuntan a que la mano que mece la cuna no sería el rey emérito, sino la reina emérita. Como decimos, la relación no siempre ha sido tan fluida como nos dejan ver un poco las imágenes oficiales. De hecho, todos recordamos ese incidente en la Catedral de Mallorca que hemos visto antes. El conflicto entre Leticia y sus suegros no solo habría sido por animosidad, sino también por intereses. Era conveniente para Leticia distanciar a los reyes eméritos, ya que nunca confiaron en ellas. Durante años circularon rumores de que la expresentadora del telediario habría sido infiel, incluso llegando al punto de presionar para una separación. Todas estas declaraciones las podemos encontrar en los mensajes en redes sociales de Jaime del Burgo, pero también en el libro de Jaime Peñafiel. El rey emérito, Juan Carlos I, advirtió a Felipe sobre secretos ocultos de Leticia, mientras que Sofía instó a la reina a apartarse de su hijo y seguir adelante con la otra persona, que, según la información que ahora conocemos, podría haber sido el propio Jaime del Burgo. Leticia parece decidida a mantener su posición en el trono, incluso a costa de aparentar un matrimonio que podría estar lleno de secretos y deslealtades. Jaime del Burgo presume saber mucho de Zarzuela, pero ¿quién le pasa esta opinión? Todo esto viene de la amistad que tenía con Felipe y, sobre todo, con Leticia, por su matrimonio con Telma Ortiz, quizás por una amistad con el rey Juan Carlos o la mano negra sería Sofía de Grecia. En este caso nos tenemos que fijar en lo que dice una revista extranjera, en concreto mexicana, la revista Caras. Hay que decir que la prensa mexicana es muy beligerante con todo lo que tiene que ver con la familia real, pero especialmente tienen una fijación especial con Leticia. Yo me pregunto si muchas de las cosas que cuentan de ella no vienen por cierta animosidad histórica, porque esto no viene de ahora, pero bueno, dicen que una vez se dieron las declaraciones de Jaime del Burgo en redes sociales y el libro de Jaime Peña Fiel, al parecer todas esas revelaciones se enfurecieron a la reina Sofía, quien, aluden a fuentes cercanas, le pidió explicaciones a su nuera sobre el escándalo que está poniendo en jaque la estabilidad de la corona española. Fue una intensa discusión donde la madre del rey tomó una decisión radical, abandonar Zarzuela y viajar a Ginebra junto a su hermana Irene. Este inesperado viaje tuvo lugar hace apenas unas semanas, justo en el momento de la llegada de Sofía de Borbón Ortiz de Gales y de Leonor por parte de la Academia Militar para pasar las vacaciones con sus padres, el rey Felipe y Leticia. Según fuentes cercanas a la familia, según la revista Caras, Sofía ha optado por instalarse en un lujoso hotel de cinco estrellas de gran lujo en Ginebra, en una habitación suite que tiene un costo de 800 euros por noche. Una escapada que, según esta publicación, interpretan como un intento de la emérita de alejarse temporalmente de Leticia Ortiz y la atención mediática. ¿Sabía o no Sofía de Grecia algo sobre todo este escándalo? Esta revista nos cuenta que para ella fue una sorpresa, un shock, y que de alguna manera decidió abordar a la reina Leticia, con lo cual no sería la cómplice de Jaime del Burgo. Sin embargo, la competencia de esta publicación, la revista Vanidades, tengo que decir que estos medios de comunicación, estas revistas mexicanas, no son revistas del corazón al uso. Se trata de publicaciones un poco en la línea del Paris Match o el Point de Bue francés, donde se mezclan un poco temas políticos, lo que aquí en España podría ser, por ejemplo, la revista Época o la ya desaparecida revista Interview. Interview todos conocemos esas portadas, pero en realidad el compendio o la gran mayoría de la revista eran temas de investigación. Bueno, pues la revista Vanidades nos cuenta que la reina Sofía podría ser la directora de orquesta del escándalo de Leticia Ortiz a la Limón con Jaime del Burgo. La revista Vanidades se hace eco de dos teorías. Por un lado, la que dice que el rey emérito Juan Carlos podría ser quien ordenó a Del Burgo que acusara de infiel a Leticia, actuando a partir del sentimiento de rabia que le provoca el desplazamiento que sufrió en Zarzuela, después de todo el conflicto que supuso su reinado y posterior abdicación en favor de Felipe. Esta teoría hay que decir que también viene apuntalada por el propio Jaime Peña Fiel que siempre, siempre recuerda que la perpetradora de que el rey emérito huyese de España y estableciese su residencia en Abu Dhabi, fue realizado todo esto por presiones de Leticia a su marido. ¿Y la reina Sofía? Bueno, pues la segunda teoría tiene que ver con ella. Dicen que la reina Sofía de Grecia es quien está moviendo los hilos para expulsar a la ex periodista de RTVE de Zarzuela. Esta teoría la sostiene también la periodista Pilar Eire. Ella ha asegurado en diversas ocasiones, y creo que ya es público y notorio, que la monarca emérita nunca se llevó bien con su nuera y que las tensiones entre ellas se deben en gran parte a las restricciones que Ortiz Rocasolano impuso para limitar la convivencia de sus hijas con su abuela. La teoría que asegura que es la reina de Grecia quien está cobrando venganza en contra de Leticia por no haberle permitido tener un trato más cercano con Leonor y Sofía, sus nietas, pues cobra fuerza con las revelaciones hechas por la esposa de Pablo de Grecia. Pablo de Grecia es primo del rey Felipe, intimísimo amigo, y la mujer es Marie Chantal Miller. No es la primera vez que Marie Chantal Miller se desmarca con declaraciones, no tanto en contra de Leticia, pero sí a favor de la reina Sofía, que dice que los malos tratos que Leticia Ortiz le ha dado a su suegra revelan su verdadera cara. De momento no tenemos ningún pronunciamiento por parte de toda la familia real involucrada en el escándalo. Cada una de las acusaciones hechas queda en calidad de su puesto y solo se debe esperar a que toda la verdad sea revelada o por Jaime del Burgo o por Leticia Ortiz, que al final son los interesados. En todo este punto no podemos olvidar también que ha habido también diferentes informaciones que afirmaban que tanto las cuñadas de Leticia, la infanta Elena y la infanta Cristina estaban al tanto de todo lo que tenía que ver con Jaime del Burgo. La cosa se complica, son múltiples las teorías. Quizá lo más fácil que podíamos pensar en un principio, el rey Juan Carlos, archienemigo de Leticia, el perpetrador de todo esto, bueno, pues ahora se une la figura de la reina Sofía. La figura de la reina Sofía, como he expresado al principio del vídeo, creo que dista mucho de la imagen un poco pública que se quiere dar. No es una señora tonta, es una señora bastante, bastante inteligente, bueno, pues que se sabe mover dentro de todos estos círculos de poder, de realeza. Ella tiene un background diferente al de Juan Carlos I en esa primera infancia y bueno, pues a partir de ahí yo creo que las personalidades se han ido modelando según ha pasado el tiempo. La reina Sofía de Grecia cuenta con un índice de aceptación bastante alto, quizá uno de los más altos dentro de la familia real española en su propio país e internacionalmente pues está muy bien considerada al nivel, por ejemplo, de la actual reina de Dinamarca, la que va a abdicar en su hijo el próximo 14 de enero. Con esto, pues bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Aquí lo que queda claro es que Jaime del Burgo pronto va a dar su versión en un libro y por parte de la Casa Real pues creo que no se espera ni un gesto ni absolutamente nada a pesar de que haya voces que exijan una separación para reparar el daño hecho como hizo ayer Jaime Peña Fiel en su columna de El Mundo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.